El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ha anunciado un nuevo aumento del salario mínimo. El Gobierno dispuso un aumento del 15,9% que se pagará en cuatro cuotas, con lo cual el piso de este haber se ubicará en 254.000 pesos desde este mes. Esta actualización tendrá impacto en las jubilaciones y pensiones que paga ANSES. Además, también se confirmó el nuevo aumento con bono adicional para agosto a jubilados y pensionados y pensiones no contributivas de ANSES. Hola a todos y bienvenidos a Informe ANSES. En este canal encontrarán información actualizada y confiable, especialmente diseñada para jubilados y pensionados. Antes de comenzar con las importantes noticias de hoy, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratuito y no olviden activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestras nuevas publicaciones. También agradecería mucho si le dan un me gusta a este video, ya que eso me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y si tienen alguna pregunta u opinión respecto a los temas que hablamos, los pueden dejar en la sección de comentarios debajo de la descripción. Habiendo hecho esto, empezamos con las noticias ANSES del día de hoy. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ha anunciado un nuevo aumento en el salario mínimo vital y móvil, tras no lograr un acuerdo en el Consejo del Salario. Este incremento, que ya se encuentra detallado en la resolución 13-2024, se realizará en cuatro tramos, siendo el primero retroactivo a julio de 2024. El ajuste salarial será del 15,9% en total y se pagará en los próximos tres meses. La primera cuota corresponde a julio y se liquidará junto a la de agosto, es decir, que verán reflejado el aumento de julio y el de agosto los dos juntos. Y luego, en la última cuota, los haberes habrían llegado a 271.571 pesos en el mes de octubre. Respecto a esto, la pregunta es, ¿cómo impacta esto en los jubilados y pensionados de ANSES? En este caso, los jubilados que se retiraron sin moratoria, es decir, con los 30 años de aportes correspondientes, recibirán el 82% del salario mínimo. Con lo cual, si la jubilación mínima queda debajo de su umbral, se les otorgará un adicional compensatorio. Pero este extra dependerá también de los ajustes mensuales basados en la inflación, que hasta el mes de agosto se mantuvieron por encima del 18% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que si cobran más de ese 82% móvil, no verán reflejados estos aumentos del salario mínimo, pero en el caso de que éste lo supere, van a cobrar un aumento extra. Por otro lado, como saben, el gobierno oficializó el pago de un nuevo bono para jubilados y pensionados que cobren haberes mínimos o que se ubiquen por debajo de 295.540 pesos. De manera que más adelante te menciono los montos que van a cobrar jubilados, pensionados y pensiones no contributivas por vejez, por invalidez y para madre de 7 hijos o más. El bono que entregará la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES a jubilados tendrá un tope de 70.000 pesos, variando el monto según la jubilación que perciba el beneficiario mensualmente. Y podrán acceder al bono los jubilados que cobren la mínima o quienes cobren menos de 295.540 pesos, ya que el objetivo es que todos los beneficiarios cobren como mínimo ese monto y así otorgar una ayuda económica extra. Respecto a este bono de 70.000 pesos que paga a los jubilados el gobierno de Javier Milei, éste perdió más de un tercio de su poder adquisitivo desde el mes de diciembre. Concretamente, perdió un 35% de valor debido al impacto de la inflación. Con este ingreso adicional, la jubilación mínima de ANSES, que la perciben más de 5 millones de adultos mayores, quedará por debajo de los 300.000 pesos en agosto. Y un informe de la consultora vectorial estimó que los jubilados deberían cobrar en agosto un refuerzo de 107.974 pesos para equiparar los 70.000 pesos que recibieron en el último mes del año pasado. De los 7,4 millones de jubilados, son más de 5 millones los que perciben un haber mínimo que no alcanza para cubrir la canasta básica de pobreza, ya que ese umbral para una familia de 4 integrantes es de 873.169 pesos en junio, según el INDEC. De manera que el gobierno deberá replantear para el próximo mes, una suba considerable del bono o pagar un monto extra de 107.000 pesos para compensar las pérdidas de poder adquisitivo de jubilados y pensionados desde el mes de diciembre pasados. Ahora, respecto a los montos que van a cobrar con aumento y con bono son los siguientes. La jubilación mínima pasará de 215.580 pesos a 225.454 pesos, a lo que se le sumará un bono de 70.000 pesos, totalizando 295.454 pesos. En cuanto a los dos haberes mínimos, sumarán en total 450.908 pesos. Este grupo no cobra bono ya que superan el monto establecido. Como los beneficiarios de las pensiones no contributivas cobran un porcentaje de la jubilación mínima, recibirán también este aumento en agosto de 2024. La ANSES aplicará este ajuste del 4,58% a esta prestación y además, como les mencioné, se suma el bono de refuerzo en su totalidad. Entonces, el monto de las pensiones no contributivas en agosto es el siguiente. El monto de la pensión no contributiva por discapacidad es el 70% de la jubilación mínima. Debido a ello, el nuevo importe será de 157.818 pesos, que sumando el plus, estos beneficiarios cobrarán un total de 227.818 pesos con 0.09 centavos. Este beneficio se otorga a personas que cumplan con un 76% de grado de incapacidad laboral y que dicho porcentaje lo determina una junta médica. Por otro lado, la pensión no contributiva por vejez se otorga a quienes tienen 76 años de edad o más, y al igual que la prestación por discapacidad, el importe que cobran representa un 70% de la mínima, con lo cual estos titulares percibirán un total de 227.818 pesos con el bono incluido. Y actualmente esta pensión no contributiva ya no se tramita, ya que la misma fue reemplazada por la pensión universal para el adulto mayor que cobran un 80% de la mínima, es decir, que cobran un 10% más. Ahora, en el caso de las pensiones no contributivas para madres de 7 hijos, equivale al haber mínimo del SIPA, y sumando el bono de 70.000 pesos, percibirán un total de 227.818 pesos el siguiente mes. Asimismo, estas beneficiarias cobran la tarjeta alimentar por sus hijos de hasta 14 años inclusive. El monto a cobrar de la tarjeta alimentar es de 52.250 pesos por menor, 81.936 pesos por dos menores, y 108.062 pesos por tres menores o más. En tanto, con el aumento decretado por Miley para el mes de agosto, la jubilación máxima alcanzará el 1.517.094 pesos, y la prestación básica universal PBU, los 103.135 pesos. En cuanto a la pensión universal para el adulto mayor, el organismo dirigido por Mariano de los Eros indicó que el modo monto de la pensión universal para el adulto mayor, PUAM, será de 180.363 pesos, dado que es el 80% de la jubilación mínima. Además, los beneficiarios cobrarán este bono de 70.000 pesos, cobrando así un total de 250.363 pesos. En el caso de los nuevos montos para las asignaciones familiares son los siguientes. La asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo cobrarán en agosto 81.010 pesos. La OH por hijo con discapacidad se eleva a 263.791 pesos. Y la asignación familiar por hijo del SUAF será de 40.505 pesos para el primer rango de ingresos, que es por grupo familiar un total de 627.230 pesos. Hemos llegado al final de nuestras noticias por hoy. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que toda esta información que les compartí les sea de gran utilidad. No olviden suscribirse, darle un me gusta para apoyar al canal y dejar sus comentarios sobre los temas que discutimos hoy. Les mando un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!